Y empieza la primera partida C11 contra SX Aquí cuidado con el body, gente Cuidado, no se molesten ahí Bien Maraku, bien Kronos Van con la esquina de ninja normal Vale, mucho C11 adelante A ver si no se caen Bueno, van a ser 4 para 4 Esto va a ser un 4 para 4 No le va a liar ninguno Se queda fuera David Vale, 5 para 3, venga Hay que ganarla, eh Se puede Vale Que no es 4 para 4 Vale, Kronos Yo me callo No quiero ser de gafe Adelantó Blaze Se cayó Se cayeron los dos Vale Uff Vale Vale, bien, 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 bien Buena Kronos, buena Bien 1-0 para C11 Enorme Kronos Vaya pedazo de win Enorme Uff Vale Muchos X adelante Esta pueden tener mucha mayoría A ver cómo lo hacen Se cayeron varios Eric primero Va a ser mayoría para SX en esta, eh Creo que va a ser 6 para 2 va a ser esto, eh A ver si le lia algún SX Ah, no, no, no 5 para 3 Muy bien Muy bien Minato David sale muy bien Pero lo malo es el timing Con la actual Vale Esa tiene mala pinta Ver el timing No la lia ninguno Se la van a llevar Ellos seguro A ver si le desgazo Venga Eric, lucha Lucha ahí Claro que sí Buena Eric Buena Minatos Venga, luchad ahí Luchen Se cayó Minato Se cayó Andriu ¿Dónde está Eric? Nada, esta F GG para SX aquí Nos caímos a pedazos En esto, pero bueno 1-1 Se pone esto bonito Quedo con querer Ser truco raro Yo os digo lado si queréis Míralos delante Así que atentos Leal la lio Es izquierda o derecha Izquierda o derecha Voy a ver a Gon Y os digo exactamente Cuál es Vale Ahora mismo tiene pinta De cuatro contra cuatro Solo medio chicos Y es Es endereza Por si queréis tirar Por el lado derecho Pero solo medio Ya sabéis Pasa 1-2-3-4-5-6 No Cinco Cinco contra tres Venga Sale muy bien Sale muy bien Doges Doges Salen muy muy bien Pero la llevan ellos Que bien lo hicieron GG para SX Que se ponen 2-1 Leal no entró Minato fuera Bien David Bien Gon Muchos X Va a pasar en esta Mínimo ¿Cuántos son? No Qué liada ¿No llega David? Vale 5 contra 3 5 contra 3 chicos Vale Muy bien Erick Muy bien David Dogesito primero A ver si la lia Dogesito Confía muy Uy David Qué bien Vale Vale David David y Erick No os molestéis No os molestéis David y Erick Tranquilos No os molestéis No os molestéis Ahí Ganan la Erick Gigi Erick Pero no os molestéis Ahí Guarretes Gigi 2-2 Buena Maraku Esta va a ser tuya Maraku Él no me escucha Estoy muteado Vale Bien 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 Maraku Bien Maraku contra José A se cae José A Bien Maraku Tiene Marcos Qué grande eres Maraku Buena Gigi Maraku Que pone el 3 a las En el marcador Qué grande Bien Marcos Vamos JBS Porque está jave Es que son cosas Sin sentido Venga Uy Qué bien lo hizo este Azul Madre mía Vale Van 5 bien Pueden pasar 5 Creo que pasan No me lo lio Pero aún así Pueden pasar 5 No van a ser Tadio otro Pasan 5 igual Soy 5 Vaya final esta Están Doguesito Están Doguesito Marcos Marcos y de azul Por parte de C11 Tenemos a Minato Lean Kronos Maraku Y David Son muy buenos los SX Pero los C11 también Esto va a ser Va a durar mucho Pongan sus cronómetros Va a ser muy largo Quien cayó No sé quién cayó Da igual Siguen 4 Muy buenos Minato F Minatos Pasaron a cuarta ronda Marcos y Andrew Y Marcos es de aquí Pero bien Pan 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 Como se la jugaron Ahí Pues Se cayó David No David 3 contra 3 Bien Cayó otro C11 2 contra 3 Queda Maraku Queda Lean No te preocupes Cronos Son muy buenos Todos El láser Siempre ven el sitio Qué buenos Son Dos minutos Dice que llevan Va a ser más El azul El azul es muy bueno También Uff Vale Cayó dovesito Dos contra dos Quedan Marcos Y de azul Vale Cayó Marcos Uno contra uno Lean contra Marcos Cayó de azul Cayó Maraku Lean contra Marcos A ver qué tal Yo siempre veo Al rival Para agafar A ver si puede ser Voy al final Val Bonita Lean contra Marcos Uff Qué tensión ¿Eh? Bien Lean Ellos no me escuchan Porque estoy moteado ¿Vale? Los 7-11 Qué buenos son los dos Qué buenos son los dos Vamos Grande Grande Leanti Grande Qué bien Fabri Rayo Primero Seriki Minato Bien Agua de Coco XD No me puedo creer Que vaya a pasar a la final Agua de Coco XD No puede pasar Agua de Coco XD Tiene pinta que va a ser Mucha minoría Para hacer 11 aquí ¿Eh? ¿Quién es Agua de Coco? Casi es el Supermante Es derecha Vale, 3 3 contra 4 Y Agua de Coco Uy, lo besito va muy bien Lo besito va primero Espero que el random no pegue Bien Erick Te hicieron Body Minatos depende de ti Tranquilo Bien Minatos Qué buenos Minatos Bien Minatos Vale Va a ser de Minato Sí, bueno Minato Venga Bien Minato Se pone esto 5-2 Qué grande Minato Uy, Javes ¿Qué hiciste? Mala pinta tiene esta A ver si se chocó alguno Se chocó Marcos Bien Pero van a ser mayoría Pero con ganas A ver si hay alguno aquí Pasa David Vale, soy 4 contra 4 Tenía mala pinta Pero remontaste Y bien Que venga tranquilos Salen bien bebesitos Sale bien David Sale muy bien David Vale, qué tal lo hacen Puede ser de Fabri esta Puede ser de David A ver quién se pone primero David primero Leán segundo Vale Se puede estar viniendo Medio Es en medio No lo puedo Es en medio Leán No se te va a ir Venga en medio Leán Quiero Leán Bien Leán Bien Bien Leán Te quiero Uff Grande Leán Que pone 6 a 2 Para C11 Madre mía GG para SX La verdad Siempre es un rival Muy duro Estoy muy contento De ganar este verso Estoy nervioso Estoy nervioso Pero bien Gracias por el apoyo De todos 6 a 2 Qué locura Tío Qué locura C11 Ha ganado SX Gente 6 a 2 Hemos ganado La Stamble De gaisca Empezamos Con un pequeño Directo Para que la gente Lea Diego Y dijo Un día Y después Un tiempo Se me consta Que eramos Unas Otros días Y yo Con todos Su Correa Tienes Y Y También También Su Hite Nes Bien Y Subieron A Tienes